¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Vamos a ver en esta ocasión les traigo un nuevo video y es ahora sobre los 5 puntos o 5 características que podemos esperar que tenga el futuro iPhone 6. Bueno, hace un par de días les traje las características que muy probablemente no tendrá el iPhone 6 y bueno pues ahora vamonos con las características que tendrá probablemente el iPhone 6. Igual son 5 puntos que se me hicieron bastante interesantes y pues me gustaría compartir con ustedes. Punto número 1. La batería de larga duración. Existen rumores que apuntan a la posibilidad de que el iPhone 6 podría incorporar una batería de mayor capacidad y por lo tanto ofrecería una mayor autonomía. Hoy en día la duración de la batería se ha convertido en una característica que cualquier usuario que maneje un smartphone pide a gritos. ¿Por qué? Porque la mayoría de smartphones que manejan este tipo de baterías de litio no les dura ni al final del día. ¿Sale? Los gadgets que pueden o que presumen tener una batería de larga duración son muy contados y esperemos que el iPhone 6 se sume a estos dispositivos. La verdad que es bastante importante la batería amigos, todos los que tenemos un iPhone 5S o un iPhone 5 o cualquier dispositivo de Apple yo creo que lo que sufrimos un poquito por ahí es la batería. Es esa batería que muchas veces no nos deja en paz y sería bastante bueno que hicieran una batería de larga duración. Bueno, como punto número 2 también encontramos una pantalla más grande y resistente. Todos los rumores apuntan a que el futuro iPhone 6 contará con una pantalla más grande. Finalmente parece que Apple apostaría por un smartphone de mayor tamaño, aunque se bajarían varios tamaños, bueno se manejarían varios tamaños. A unos se dicen por ahí que podría ser una pantalla de 4.7 pulgadas, mientras otros todavía un poquito más extremistas dicen que podría ser de hasta 5 pulgadas. Los que tenemos un, como les podría decir, los que tenemos o estamos familiarizados un poquito más con esto de la manzana, sabemos que cada dos años es el rediseño del iPhone. A partir del iPhone 3G empezó a haber cada dos años rediseño, 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 rediseño. Y si seguimos con esta temática y esa tendencia, este año toca rediseño del iPhone 6. Y yo también me uno a eso de que tiene que haber rediseño completamente del iPhone, tiene que haber pantalla más grande. Yo ahorita como he visto todos los rumores, yo también apuntaría a que sea una pantalla de 4.7 pulgadas y con cristal de zafiro. El zafiro haría que no se raye la pantalla y que sea muchísimo más resistente, así que hay que estar pendientes con eso. Ahora, también encontramos como punto número 3 a la cámara de fotos de gran calidad. El iPhone 5S cuenta con un sensor de 8 megapíxeles que permite hacer fotos de gran calidad, así como grabar videos en resolución Full HD. De cara a la nueva generación de iPhone, se espera que el sensor de la cámara mejore notablemente, pero que tenga más resolución, que tenga más megapíxeles y que incorpore características y funciones nuevas, como por ejemplo un estabilizador óptico de imagen. Lo que permitiría tomar fotografías de mayor calidad. Por otro lado, también se espera que pueda grabar resolución en 4K, como ya lo hace el Samsung Galaxy S5, por dar un ejemplo. Y la verdad que eso que les digo, ya creo que es súper básico la cámara. A mi punto de vista, ya no se pueden quedar con 8 megapíxeles. A mi punto de vista, ¿sale? Lamentablemente, Apple como que no le está tomando tanta importancia a la cámara, pero yo ya espero que en este iPhone 6 ya suban los píxeles. 8 megapíxeles ya lo tuvieron con el iPhone 5, con el iPhone 5S, ya se quedaron ahí. Yo creo que ya es tiempo de subir por lo menos a 10 megapíxeles, tampoco pido 13, 16, pero yo creo que con unos 10 megapíxeles que... Porque de por sí el iPhone 5S y el iPhone 5 graban muy bien, hay que ser muy sinceros, pero tomar fotos como que ya se están quedando un poquito cortos, ¿sale? Bueno, como punto número 4, encontramos al iOS 8 con una nueva interfaz y funciones relacionadas con el fitness y con ejercicios. Y bueno, se espera que el iPhone 6 venga acompañado de una nueva versión del sistema operativo móvil. Entre otras cosas, se cree que iOS 8 contará con una nueva interfaz mejorada con nuevas funciones y aplicaciones, algunas de las cuales estarían muy relacionadas con la salud y el deporte. En el caso de la aplicación iHealth, una aplicación que permitiría registrar los datos biométricos de las actividades físicas y que servirían además para sincronizar el dispositivo con un futuro iWatch. No cabe duda de que los fabricantes de dispositivos móviles están fijando sus objetivos en incorporar este tipo de aplicaciones relacionadas con la actividad física y con la salud. El día de hoy ya está muy de moda tener, no sé, tu banda de Nike, sincronizar tu movimiento con aplicaciones ya que vienen, bueno, que las tienes que descargar del iOS, ¿no? Ya no vienen predeterminadas todavía, pero yo creo que ya no falta mucho para eso. Hoy en día esto de la salud, esto del ejercicio está poniendo muy de moda y yo creo que es muy agradable para todos los que ya estamos acostumbrados a hacer ejercicios que puedan incorporar una de estas aplicaciones a nuestro nuevo sistema operativo. Y bueno, por último punto y no por menos importante, sería la memoria RAM que va a tener el iPhone y los núcleos que podrá tener sus procesadores. Muchos confunden este término de la memoria RAM ya que Android, los teléfonos Galaxy, los teléfonos, no sé, HTC o cualquier otro sistema, bueno, cualquier otra marca que maneje sistemas Android, sus teléfonos de gama alta manejan 4, 8, 12 núcleos. O sea, eso es una locura. El Snapdragon, por ejemplo, de 8 núcleos, memoria RAM de 2 GB, 3 GB, 4 GB, es una exageración. Bueno, 4 yo también estoy exagerando, ¿no? Creo que lo máximo que hay en un teléfono son 2 GB. Pero, o sea, ya casi casi le quieren poner la memoria RAM que tiene una computadora. ¿Por qué hacen esto? Siempre lo he dicho. Recuerden, Android es un sistema libre, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que los fabricantes de los teléfonos se tienen que adaptar a Android, ¿ok? El teléfono lo tienen que adaptar a Android. En cambio, iOS lo adaptan al teléfono. O sea, Apple maneja en sus dispositivos móviles solamente 2 núcleos, solamente maneja 1 GB de RAM y sigue siendo, bueno, todavía no lanzan al mercado el Galaxy S5, ¿no? Pero hasta que salga el Galaxy S5 a la venta, será todavía el dispositivo más rápido del mercado. Digan lo que digan, digan lo que digan, los videos muestran completamente la verdad, ¿sale? Es el ganador, el iPhone 5 en literalmente todo, a pesar de tener solamente 1 GB de RAM y un procesador con 2 núcleos. Como les vuelvo a repetir, esto influye mucho que Apple crea su propio sistema operativo y hacen que el sistema operativo se adapte al teléfono, no el teléfono se adapte al sistema operativo, ¿sale? Es algo que tener en cuenta y bueno, se rumora que podrían hacer este iPhone 6 súper mega rápido pues solamente poniéndole 2 GB de RAM, ahora sí, metiéndole ya directamente con sus competidores que ya tienen 2 GB de RAM y teniendo todavía esos 2 núcleos, ¿sale? Lo único que comentarían aquí sería los 2 GB de RAM y obviamente su procesador de 64 bits que en este caso ya sería un A8, eso es lo que ya se está planeando y que se está pensando en estos instantes con los de Cuportino, según todos los analistas y según todos los rumbones que andan en la red, están planeando hacer un teléfono súper potente, un teléfono de gama alta pero ahora sí a un tope de gama alta que otra vez, dicen los analistas, vendría a revolucionar el mercado esperemos que pues estos 5 rumores sean ciertos y que no nos vaya a pasar como a los fanáticos del Galaxy S5 que estaban súper ilusionados con la empresa, súper ilusionados con que les iban a mostrar un teléfono nuevo un teléfono que los iba a enamorar y pues no, resultó ser algo pues lamentable, ¿no? esperemos que esto no pase con el iPhone 6, muchos también ya me están preguntando si les conviene comprar el iPhone 5S todavía el iPhone 5C, todavía faltan algunos meses según yo, hay rumores ahí en la red que dicen que van a adelantar el lanzamiento para junio o julio, yo personalmente no lo creo, yo creo que van a sacar el teléfono en septiembre, octubre si eres de México va a llegar en noviembre como siempre, si eres de Latinoamérica va a llegar un poquito más tarde si eres de España pues serás de los primeros en tenerlo ¿sabes amigos? pues bueno, todavía compra tu iPhone 5S, compra tu iPhone 5C, tienes bastante tiempo para disfrutarlo en mi caso, este, pues yo creo que ya me toca cambiar de teléfono y ya voy a cumplir dos años con mi iPhone 5 me ha durado muy bien, no tiene ningún rayón, no tiene ningún golpe pero ya le toca un cambio, ya le toca descansar al pobre iPhone yo creo que en esta ocasión sí me compraré el iPhone 6 bueno, también hay que ver cómo sale, no, no estoy, digamoslo así pues Apple no me paga, no, para que compre sus productos o que me regala sus productos pero pues soy muy fanático de la marca, me gusta mucho y sí me gustaría comprarme el iPhone 6 espero que no nos decepcione y bueno amigos, pues estos han sido los 5 rumores que nos han llegado de si pues que muy probablemente va a traer el iPhone 6 pues dime tú qué piensas, estás de acuerdo o no estás de acuerdo tú que le cambiarías estos rumores, yo estoy 100% seguro de que va a haber rediseño va a haber una pantalla más grande, tienen que hacerlo más rápido con lo de la cámara como que no me queda del todo claro pero pues bueno, hay que esperar un poco, no así que bueno amigos, pues muchísimas gracias por tu preferencia muchísimas gracias por tu like, muchísimas gracias por tus comentarios y muchísimas gracias por suscribirte al canal recuerda que subimos por lo menos un video diario para que estés muy pendiente del canal y que estamos haciendo concursos ya les tengo por ahí otros dos concursos preparados ya de hecho ya hasta grabé los videos estén muy pendientes y bueno, nos vemos en la próxima amigos bye bye y